Un par de minutos ya de atraso, cuando abren las compuertas y están en carrera, lucha la Lila también en la pelea, está Poison Charm a la parte de afuera, también se está uniendo a la batalla Explosive Lure que pasa a dominar, en los 1100 Explosive Lure se despega con dos cuerpos y medio, Poison Charm al segundo a la cabeza, la Lila en el tercero a la cabeza, en el cuarto se coloca Missy Bacalaíto a dos, en la quinta posición corre Against the Wall, en los 800 pierde terreno Explosive Lure, el solo un cuerpo al frente, para el segundo Poison Charm a uno, en el tercero Against the Wall adelanta la parte de afuera, a cabeza en la cuarta posición la Lila al pescuezo, en el quinto corre Miss Bacalaíto, el sexto a tres lo tiene Eva Deptini, Pasan los 500, van a los 400 finales y Explosive Lure sigue con medio cuerpo, Poison Charm ataca afuera en el segundo a dos, Against the Wall en el tercero a cuatro, en el cuarto corre la Lila en pelea, con Eva Deptini, Missy Bacalaíto, aquí en los 225 finales sigue, dominando Explosive Lure, pega un cuerpo ahora, Poison Charm ataca en el segundo, pero Explosive Lure se está manteniendo con tres cuartos de cuerpo, Poison Charm es fuerte, aquí en los 50 se están emparejando, Poison Charm domina y ganó por medio, segundo Explosive Lure el tercero, Against the Wall que se acercó muchísimo en los finales, el cuarto de Eva Deptini, para el quinto Santita, el resto atrás con la... Regresa la transmisión acá al hipódromo, el comandante, ahí están ahora felicitando efusivamente a Honrón Díaz, todavía está sobre su ejemplar, los del... Lo del establo, el establo pequeño, el Little Stable, o sea que este establo pequeño, Little Stable, se ha llevado un buen premio, un premio grande, el premio es de 16 mil dólares, ya saben ustedes que...